Ya llegué, mamá. ¿Qué te dijeron los vecinos? Que casi se mueren del pinche susto. ¿Qué pasa, de veras? ¡Mi amigos, un nuevo video! Ya he extrañado decir esto. Estaba ríos en el canal con los retos de las bromas. Hoy vamos a hacer algo que ustedes me estaban pidiendo en el canal. Y vaya que si les gustó porque llegamos a 31,000 visitas. ¡Fuck! Se reproducen codopollos, ¿eh? Nos encontramos en la ciudad de Rizaba, esperando que sea de noche porque no podré grabar esta broma. Van a decir, ¿qué hace este loco corriendo con una bocina? Así que ahorita son como las 3 y media de la tarde. Esperamos que sean como las 12 de la noche. Salimos a grabar. Me encuentro con Valeria. Valeria, saluda a la cámara, mis amigos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo de la llorona. Lo de la llorona. Lo de la llorona. Lo de la llorona. Así que, a ver si tu dirección para que te vayan a reclamar a ti. Sí, la doy. Bueno, mandes un beso a mis amigos. No, solo a ti. Bueno, amigos. Ya es de noche. Es hora de grabar. Son las 11.17. Así que hemos evolucionado. Traemos una mega bocina súper, súper grande. No que la que teníamos. Lo que vamos a hacer es conectarla a Bluetooth a mi celular. Creo que esta va a retumbar los espejos de todas las casas de aquí. Así que es hora de conectarla. Y amigos, esta es la evolución de la bocina. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. No manches, güey. La bocina está bien pesa. Porque si ahora es pinche loco que viene cargando un muerto. Qué per... Pero es hora de hacer la broma. Y vengarme por ese vecino que me regañó la vez pasada. Ahorita me lo voy a apagar. No sabés, cabrón. No mames. Por fin llegamos, amigos. Aquí va a ser donde haré la primera broma. En esta unidad. Terminando esto, nos vamos para la otra unidad. Y que empiece lo bueno. Ahora vamos a conectar esto a Bluetooth porque no entiendo. Vamos. Vente para acá, camarógrafo. ¿Y la hemos conectado a Bluetooth? Vamos con la broma. Vente, vente. Vente, vamos a caminar. ¿Estás lista? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vente, vente. Es como un baú de esto, vente. Es como una caja de muertos, no lo sé. Ay, pegué. Mira, esto es una vuelta aquí en medio. Después de la vuelta nos lanzamos corriendo para allá, ¿eh? ¿Sí? Vale, vale, vente. Una, dos, y tres. ¿Dónde está el micrón? ¿Dónde está el micrón? ¿Qué pasa? Ay, me llanto. Se acabó, entre. Espérate, espérate, espérate. Corre, corre. Vente, 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 vente. Ahora vamos. Ay, me da miedo. Ahora vamos a la segunda unidad, vente, vente, vente. Nos van a mandar a la policía. No manches, no vas con que la pinche noche no podamos dormir, que nos aparezca la llorona, güey. No va a ser tu culpa, güey. Vente, vente, vente. Ah, sí, güey. ¿Vas a la banda? Sí. Ahora estuvimos aquí. Prendemos el turbo. Ay, no puedo. ¿Ya ponía la luz? No. Mira, este va a ser el plan. Después de la vuelta, nos vamos para allá. Para la calle, allá. Y ya despedimos el video y nos vamos porque me está dando miedo. Son las 11.27. Vamos, ahora que empiece la broma. Ay, enfermo. Está todo lo que da, eh. ¿Puedo? Sí, tres. ¡Gracias! 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 ¡Muy buena regaña! ¡Gracias! 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 Nos acaban de arañar, nos acaban de arañar No sé quién nos gritó, ¿quién nos gritó? Un chamaco Amigos Amigos Hemos cumplido la broma Ustedes me estaban pidiendo 31 mil visitas 2 mil comentarios Por fin se nos hizo Nos han gritado Ay, creo que van a salir Terminó la broma Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Ya llegué, mamá ¿Qué te dijeron los vecinos? Que casi se mueren del pinche susto ¿Qué pasa, de veras? Bueno Adiós